Reunión de servicio de taxi para estudiantes 2021-2022, celebrada en el Salón de la Huerta entre Ayuntamiento y usuarios para informarle del servicio de transporte a demanda para estudiantes. En este nuevo curso 2021-2022, tratar de solventar todas las dudas y atender las sugerencias y propuestas realizadas. Visita institucional a los centros educativos, con motivo del inicio de un nuevo curso escolar de la localidad. Como es tradición, el alcalde Francisco Martínez visitó los centros educativos Escuela Infantil Municipal y los CEIP Santo Tomás y Santa Teresa para dar la bienvenida a los alumnos y profesores y comprobar a su vez de primera mano el buen funcionamiento de los primeros días del curso 2021-2022. En su visita aprovechó también para compartir charlas con los equipos directivos, unos equipos que vienen trabajando los últimos meses para que todo esté a punto en este nuevo inicio de curso. Francisco Martínez, alcalde de Fuentes de Andalucía. Vamos a seguir atentos a las demandas que hay por parte de nuestros colegios e intentar cumplir estos objetivos que nos hemos marcado siempre, que la educación en Fuentes sea lo primero. Municipio que acoge Fuentes de Andalucía se ofrecerá como ciudad-refugio para mujeres y niñas afganas ante la horrible situación en la que se encuentran tras décadas de fallida intervención extranjera y guerras y ante la inminente toma del país por parte de los talibanés que llevará a este a una realidad de recorte de libertades y derechos en nombre del fundamentalismo religioso. El ayuntamiento ha remitido una carta al gobierno central donde oficializará esta decisión del equipo de gobierno, una puesta a disposición de la localidad para atender esta situación de emergencia. De esta manera, el municipio Fontaniego se ofrecerá como refugio para las víctimas afganas con el fin y objetivo de que puedan intentar rehacer sus vidas en un marco de respeto de los derechos humanos. Entrega institucional de ramo a la Virgen de la Aurora con motivo de la celebración de sus actos y cultos. Alcalde Francisco Martínez, delegado de Cultura Luis Conde y delegada de Igualdad Sara Fernández, en representación del equipo de gobierno, realizaron la entrega al cura párroco de la localidad José Antonio Martínez. Concierto al fresco, nueva actuación de la programación de verano, en este caso el Fontaniego José Prat, residente en Manchester, profesor de español, deleitó al público recitando poemas acompañados por su guitarra. Unos poemas propios a los que él mismo también se ha encargado de poner música. El evento se desarrolló en un precioso enclave como es el Castillo del Hierro, lo que propició un precioso ambiente y atmósfera alrededor de este. Yo he perdido las colonias de ultramar y me visitan mis amantes con los hijos. Mi locura no llega a tu brote repentino si cuando salto no siempre hay un vacío. Y cuando salto no siempre un vacío, ruinas de ti y de España. Liberé, ruinas de ti y de España. Presenta enmienda. El Ayuntamiento pretende incluir una enmienda a los presupuestos generales del Estado ejercicio 2022 para la mejora de seguridad en acceso al casco urbano y polígono industrial, una necesidad en la que desde el consistorio se trabaja desde hace años con intensas gestiones políticas del propio alcalde, quien ha viajado en varias ocasiones a Madrid junto con empresarios fontaniegos, propietarios de las parcelas del polígono industrial. El presupuesto general asciende a 2 millones de euros, de los cuales la administración local financiaría 56.000 euros correspondientes a la expropiación de terrenos. El acceso directo al polígono industrial El Colmenar actualmente está al 10% y de completarse el mismo podría albergar muchas más industrias y empresas en sus 127.000 m2. Además, este acceso supondría arreglar también el problema del riesgo vial que existe, ya que se trata de un tramo peligroso que acumula ya varios accidentes. Críticas a las obras. El Ayuntamiento considera insuficiente la actuación de mejora en la carretera A407 a su paso por la localidad. Unas obras acometidas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en la que el Ayuntamiento fontaniego señala a través de un comunicado que únicamente se ha reforzado el firme de una pequeña parte de la travesía. El consistorio fontaniego considera además de quedarse corto que el tramo sobre el que han actuado no es el correcto ya que dicha travesía tiene muchos más puntos negros de seguridad vial que no corrige esta mejora. Además, lamenta también la Administración local que la Junta de Andalucía no haya contado con el equipo técnico del propio Ayuntamiento para hacer una actuación más acertada siguiendo las prioridades de los tramos más importantes.